Y con ustedes, el análisis con Ernesto Farril Santoscon. Ernesto Farril, ¿cómo estás? Gusta saludarte. Buen inicio de semana, Ernesto. Igualmente. Muchas gracias. Un saludo a todos. Pierde casi medio punto porcentual del peso frente al dólar en un día que va a ser importante si trasciende con cierta claridad de qué hablaron Claudia Sheinbaum y el presidente de la República en lo que sería su primer encuentro después de las elecciones, donde el presidente quizá quiere impulsar la idea de que ya están de acuerdo, que el plan C va, y en ese caso, pues, supongo que el descalabro va a ser mayor. Bueno, vaya que está dedicado el asunto. Vimos a lo largo de la semana cómo la señora Sheinbaum tuvo que salir varias veces a pagar el incendio. Adelantó el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O. El secretario ratificó que sí y aceptó que va a estar por tiempo indefinido. Y algunos lineamientos para tratar de calmar a los mercados. A los dos días sale el diputado Bier y dice, vamos a meter las 18 iniciativas de reformas en la Comisión de Puntos Constitucionales. Bueno, ¿qué tiene que estar hablando este hombre? Si eso corresponde a la siguiente legislatura. Pues vuelve a avivarse el fuego. Vuelve a tener que salir la señora Sheinbaum, que estaba precisamente sentada con el director general del Fondo BlackRock, a decir, no, 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 vamos a hacer un diálogo, parlamento abierto, no es una decisión tomada. Y al día siguiente el presidente otra vez. ¡Pum! El viernes. Y Fernández Noroña también quedó. ¡Dándole! ¡Claro! Sí va, sí va. Y ven, pues como resultado, 18-40. De tipo de cambio. Y bueno, pues es que es lo que se está jugando. Se está jugando, fíjate bien, desde el punto de vista financiero, me parece, todo el sexenio en esta edición. ¿Por qué? Sí. Sí, porque con una mala decisión sí puede detonar una hecatombe. Por eso está tan nervioso el tipo de cambio. ¿Y de dónde viene ese hecatombe? Bueno, pues de que hay una amenaza de las calificadoras de que sí van a revisar la calificación de la deuda soberana. La señora Sheinbaum tiene enfrente para su primer año de gobierno el problema de que hay que reducir el déficit del 6 al 3% de PIB. A ver, ahí permítame hacer... ¿No te da la impresión de que Rogelio Ramírez de la ONU está así como bajito a la mano diciendo, bueno, no va a ser un jalón, o sea, lo vamos a ir administrando para que vaya bajando poco a poco el déficit fiscal? No, no te da la impresión como que ya le está sacando la idea de que va a ser de un... en el 25 va a la mitad. Sino que... Lo que dijo es que tendría que llegar ya para el 2025 a un déficit fiscal más aceptable. Así es como más o menos se dio a entender. Pero sí es draconiano bajar 3 puntos de PIB del gasto más como está el gasto de gobierno o peizado ya con una respuesta a la ciudadanía de los servicios básicos sumamente deficiente. Ahora recorta el 3 puntos del PIB, pero además vas a provocar una recesión. Y entonces esa recesión te va a complicar todavía más el engrudo, ¿no? Se te va a calar la captación de impuestos. Tú eres fiscal, pues, no va a poder bajar al final de cuentas. Este... Y entonces, pues, todo iría hacia... hacia más probabilidades de que te quiten la calificación, ¿no? Pero aparte de ese problema tiene ese problema de las finanzas de Pérez. ¿No? Donde, pues, si están dejando ahí un agujero financiero enorme con vencimientos que vienen de la deuda financiera importantes por más de 20 mil millones de dólares, más un pasivo de proveedores ya vencido por 21 mil millones de dólares, habían prometido Octavio Romero pagar 70 mil millones de pesos y no se pudo, pero además, pues, hubo la exigencia incluso apoyada por el presidente de pagarle a los proveedores de Dos Bocas, particularmente a Ica, y todos dejaron colgados de la brocha muchísimos de los otros contratistas y proveedores que no recibieron nada o casi nada en mayo. Entonces, la costa realmente que arde y a todo eso añádele que quieres debilitar el marco institucional del país. Entonces, pues, sí puede ser que las calificadoras precipiten sus revisiones a la baja en la calificación de la deuda soberana y si nos llegan a quitar el grado de inversión o si los inversionistas perciben con estas decisiones políticas que sí vamos a perder el grado de inversión, pues, se sale el dinero. ¿Sabes cuánto hay? Es 1.8 millones casi, pero el tipo de cambio que había al 31 de mayo que eran 16.90. Eso valía 104.000 millones de dólares. 104.000 millones de dólares es el tamaño de la deuda externa de Pemex o el tamaño de la deuda externa del gobierno federal. ¿Es lo que hay de capitales extranjeros invertidos en deuda gubernamental? Se llama técnicamente tenencia de valores gubernamentales en manos de residentes del exterior. Ese dinero está metido en estos bonos mexicanos en pesos porque gozamos del grado de inversión. Si ese grado de inversión se va a perder el dinero se sale hipso facto y se venden los títulos se cae el precio de los mismos suben las tasas de interés se disparan y luego con esos pesos los inversionistas tienen que ir a comprar dólares. Entonces imagínate una demanda de ese tamaño de dólares ¿a dónde te podría llevar el tipo de camión? Vamos a 30 pesos ¿tanto así? 25 30 pesos imagínate 100 mil millones de dólares intentando salir de la noche a la mañana. Además ¿sabes qué? Tenderían apurarse antes de que vengan la salida masiva porque si va en la salida masiva el dólar te va a salir más caro en términos de pesos. Así es o sea los inversionistas se adelantan entre más pronto hagas la conversión mejor paridad vas a obtener. Así es mejor precio en los bonos y mejor paridad entonces o sea no es menor lo que se está jugando en esta comida la postura de la señora Sheinbaum vamos a hacer como que sí por lo pronto ¿no? y y hagamos un parlamento abierto se presenta la iniciativa es una bola boba ¿eh? ahí les va hacemos un parlamento abierto y así que ya se te acaba el mes que se vaya todo el año ¿no? pues no es que no le conviene no le conviene no es lo mismo pero tampoco le conviene al presidente imagínate coronar su su sexenio con una mega devaluación sota por esta no le interesa no le interesa y le vale sorbente ¿no le interesa la historia? no le interesa ¿la historia cómo? el asunto es personal otro más de valor ahorita nos va a decir el asunto es personal así se ve Norma Piña no se paró cuando yo me presenté me obstaculizó mis reformas se va al diablo al diablo las instituciones por supuesto que sí claro que sí así está así está la cosa es por mis pantalones así por mis pantalones hacemos las cosas y que los mercados me valen la justicia está primero exactamente me valen más los mercados así aquí se hacen las cosas como yo digo por eso del presidente así está el asunto vamos a ver qué procede estaremos molestándote de ser posible mañana yo me comunico contigo porque nos gustaría tener una impresión de primera mano con respecto a si trasciende este asunto sobre algunos detalles si hay coincidencias o no se estará forzosamente va a tener que haber declaraciones posteriores de la cosa vamos a analizar en qué términos viene la comunicación posterior y de ahí tratar de deducir cuál fue la dinámica pero a mí me parece a mí me parece que hoy se comienza a vivir una parte muy importante de la historia mexicana y sobre todo en términos económicos así es Ernesto te mando un abrazo muy fuerte tengan excelente semana todos muchas gracias saludos adiós gracias